Que dicen que donde es el circo, que por qué tanto payaso, por qué tanto payaso maquillado. Vieron la carpa, la que pone la carpa y la domadora de Leona. Pobrecita, pobrecita. Si es la alberca donde lavan a los gatos y ahí está, vean la pelada. Sí, porque hasta huele de ayer. Pobres perras de videos. ¿A poco se aguanta ese close-up, Reyna? Pues que se vea. Las gorditas también aguantan el comal y no se quejan. Ahorita nos llegó un señor. Y dijo, ¿dónde es el lugar con más ambiente? Ay, sí, ¿dónde es el lugar con más ambiente? Ay, no, estamos grabando, bebé. Gracias. Y pues ya dijimos que... Pero le tomamos una a ti. ¿Qué, por qué? Le tomamos una a ti. Pendeja, eres puta. Ay, no, vamos a caminar. Ahorita les contamos qué pedo con el señor. Vamos a ver si el señor me lo van a bufar más. La verdad es que yo no sé qué les ven. A ti, chula. A ti. A ti para echarte no me tienen que ver. La verdad, el que te vea se va a arrepentir y se va a tener que tomar un peto para el asco por la gruta. Y luego no es domingo, hermana, para que estés de moda. ¿Qué? ¿Por qué? Los domingos se come carnita. ¿Y cuándo se come espinazo de cuerpo? Todos los días. Todos los días. ¿Cuándo se come espinazo de cuerpo pasado? Todos los días. Pobrecita. ¿Con qué te feste? Yo como soy belgana, pues yo me hace. ¿Y el colado, señor? ¿Y el colado, señor? Yo la verdad... ¿Dónde está el colado? A ti no te chulea el señor, la verdad. Dijo que no se iba a invitar hace mal. Y a ti ni te pregunto el nombre. Pues es que ella dijo, es que él dijo, ella viene más cara, ella me va a salir más cara. El señor de trenzas dijo... No, hombre, si ya lo quería poner a cuidar los botes de la esquina y ahí anda. Que la iban a llevar a conventura. Pobrecitas, la verdad es que qué mala onda que la sigan a este tipo de personajes. A ver, ese outfit... Ay, qué putotes. Qué cabrones. Ay, brinconciera chula, como si tú vinieras bien perra. Yo vengo relajada de la verdad. Mire, lo que pedí de Shay, lo que me llegó. Que fue más espectacular, preciosa. ¿Dónde es la devolución? Casi nos atropellan y veníamos corriendo. ¿Sabes? Casi nos atropellan, chavas. Casi atropellan a los señores, a los caballeros. Casi nos atropellan, pero no nos atropellaron. No lo lograron, no cometieron su objetivo. Y qué bueno, porque esto no trae para pagar el golpe. No, pues pobre del carro. Por eso, imagínate cómo le va a dejar la boñadura. Como su rostro, así de bonito. Seco, dí, seco. No, hombre, yo no traigo el corte más apretado. Y cuando tengas tres pesos más de piernas, me hablas. Rutan Camo, ¿cómo estás en tu exilio? Tú eres el mejor como de la temporada una. Hola, bebé. Tras. Tras. Chicas, prepa. Hola, bebé. Exactamente. Bueno, yo se le daba sus besos al de los plátanos. Gracias. Gracias. Ay, los hombres. Es demasiado, bebé. Es demasiado. Me siento muy deseada. Más que cuando mi mamá se enteró que estaba embarazada, ¿verdad, madre? Bueno, entonces. Pues me parece que estás un cuajo. No, y aparte, si tu mamá hubiera sabido lo que iba a tener, pues yo también no. No, pues sí, claro. Pues sí. Dicen, cancelada desde el inicio. Mejor me los hubiera comido, dijo tu mamá. Viajero de tiempo, dijo. Sí, para todo esto. Pobrecita, pobre perra. En su vida tendrán esta carisma, esta cara, este cuerpo. La cámara más terrible, bebé. Esta cara, este carisma, este cuerpo de mujer. Pon tu que no. Y lo sabes, precisamente. Pon tu que no, chula. Como Carmelita Salinas era la del éxito. Siente que es el atractivo visual. Ay, avísame cuando grabe este. Ay, ahorita me desabrecho la faja porque ya estoy a dos de desaparecer de este mundo. Pues ya sería algo bueno para este mundo, la verdad. Estabas grabando. Estaba grabando. Te dije que me avisaras. Ay, te vas a poner en Poseidi. Conmigo no. Ay, estúpida. No lo pasas. Truncándonos la carrera. Multiverso de R.E.D. Puro espalda. Qué bonito cuerpo se te está haciendo. Dicen que después de los 20 ya te estás, te agarras forma. Después de los 20 ya dicen que vas a... Y después de los 30 ya empiezas a deformarte. Ay, hermana. Pero tú tienes 20 con cuerpo de continente y una todavía, mira. Aguanta el cloco. ¿Cómo de continente? Australia ve el cuerpo completo. Ay, pobrecita. Van a decir que esta es una isla. Venímonos de Japón. Bueno, como sea. Toda artificial. Chao. 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 Un close-up. Yo quiero un close-up. Estás imponiendo moda para las chicas. Estoy imponiendo moda para todas las niñas que no ocupamos los vestuarios de Televisa. Pero si Televisa nos pone un vestuario, por supuesto que me lo pongo, bebé. Ah, pues sí. Claro. Pero le van a poner el de intendente. ¿Tú cuál traes? No, hermana. ¿El de cargado? No, no, no. ¿Tú cuál traes el de cargado? Conductora. De Galilea. Pero de los trailers que entran. Viene la conductora. Conductora de trailer. De trailer. De trailer. Pero si yo soy la conductora esta, la tarima que habla. Ahí te encargo. Blanca y hocicona. ¿Será cierto lo que dicen de la casa del señor Antonio? Antonio de mujer. Que anda buscando aboquetes, sí. Porque le hace falta llenar unos kilos de pozole. No, es que dicen que hay varias teorías. Que hay teorías conspirativas. Que les cose las bolsas, sí. ¿Y por qué no le ha cosido la boca esta? El corral está muy abierto, eh. Sí, aparte habla pura mierda. La verdad. La verdad. La verdad chula. Ustedes la ven ahí muy así, muy así fue y todo. Pero no se deja. Ella es muy perra. ¿A qué le dijiste? A mommy o a mommy? Me encantó tu peina. A mommy o a mommy? A mommy? No. Mommy. Bueno, si fuéramos, si fuéramos en el Hotel Transilvania, tú serías morra y hija. Yo sería, no. Yo sería la novia de Frankenstein. Yo sería la novia de Frankenstein. Por mi cicatriz sería la novia de Frankenstein. Me encantó. Para empezar has visto la película. Por mi cicatriz sería la novia de Frankenstein. Qué segura eres. Tú serías el hombre invisible. Hay mujer estúpida. Te digo. También está la mujer invisible. Pero ella quiere que sea un caballero. Ella es el hombre. Es que quiero que te ayude esa cara de caballero. Si estás floppy. Qué segura. Si ubicas la película. No. Floppy, la gelatina. La gelatina verde, ¿no? La gelatina verde, ¿no? Sí, pero esta está cruda. Pues tú ocupas una ayuda de, no de un cirujano, de todo un cuerpo de cirujanos. La verdad chula. Un cirujano, nutriólogo. Ay, mira. Ay, hermana. Ay, qué perra. ¿Cómo estás? Me envidio a sus chichis. ¿Quién es? Sabe, pero eres muy perra. No sé, pero ella quiere la chicha. Esa chiche. Sí. Aquí estamos. 87 para confirmar. Oye, esas son unas teclotas increíbles. Unas verdaderas pesioneras de mujeres. No, pues sí, somos señores al lado de ella. Sí. Tú al lado de cualquier persona. Ya vamos a entrar a cenar. Ay, qué bueno. Así te pongas 500 kilos en cada chiche y vas a seguir pareciendo un señor. Ay. Van a decir por qué están en el tacleador. Un caballo. A mí como que ahora me pueden decir que soy una señora, pero... No, 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 hermana. Van a decir por qué las perristas están en el tacleador a comer. Ay. ¿A qué? Al tacleador. Si tú traes, si tú parece que traes todo el equipo de tu espaldota. Pero completo el cuerpo, completo parejo. Yo por ti. Ya vamos a entrar a comer, chico. Agárralo. Agárralo tú. A ver si no se me calle porque estoy medio estúpida. No, eres medio, eres medio... Eres enteramente pendeja. Sí. ¿A dónde? Ah, ok. Gracias. Un blog tipo de mujer, venimos a comer. Gracias. Bueno, vamos a sentarnos. Van a decir que si ya casa así, ya tiene show de payasos o por qué traen todo el tiempo. Que si van a dar show aquí. Que si van a dar show de terror. Y si mira esa cara que traes ahorita. Gracias. gracias padre mami tú qué opinas te hizo falta mucho pero de que se ve que te quedaste con mucho antojo muchos antojos se ve que no cumplió muchos antojos si pido pozo le van a decir que es canibalismo porque entonces aquí afuera no voy a comprar menos esquites con patas de mi amiga damiana no vas a estar hablando pues yo tengo cuerpo fitness fitness por eso por eso como hoy es domingo me puede dar mis gustitos ya vamos viendo porque un gustito es que su cara esté más bonita ese gustito le debería de dar la verdad y a ti madre debería de dar el gustito de ponerte ácido y alurónico en tu cara ya marchita vergüenza le debería dar esta niña que dice que tiene 20 años y mire y tiene plaza plada esta niña tiene 20 años y tiene más paño que una señora de 60 acércale trabajadora que españa de mujer trabajadora que traigo mi micrófono pues voltea lo para mí a mí me a mí mi empresa me pone el micrófono yo no necesito pégatelo para que se lo des a jimena también entonces estamos estamos llegando a la hacienda del señor antonio muy famosa aquí en la ciudad de méxico muy codiciada y que le hacían falta de insumos y trajimos a harry no no es que nos pidieron visa y pasaporte para pasar no más que dijimos que ella iba a acomodar los los pacales y bueno pues ahorita vamos a compartirles nuestra experiencia en este restaurante que es de los más caros de los más caros y él tiene comida mexicana nuestro idioma nativo es ruso el segundo es el español el castellano nos dieron un ipad para la carta y ya sabemos qué vamos a pedir de hecho va a bajar el mesero de un arnés esto es una experiencia esto es una experiencia religiosa que van a pedir ustedes de comer yo quiero una langosta la mexicana y si no no hay hay que porque se acabaron dijeron una estruden de res en una cuna de maíz con un topping este de una fruta verde yo quiero crocante de de así de asifo en salsa esmeralda salsa esmeralda y tú justo yo iba para no dejar de lado a mi amiga boquetes quería este corteza de cerdo en salsa esmeralda pero como se nos acabó la esmeralda la pusimos rosa salsa robin gana más que tú y cuesta más caro que tú pues sí porque imagínense llenar este canal no con la cartera no se puede bueno vamos a hacer ya vamos a pedir y ese contorsionista el cuerpo mira vuelve a tomar el cuerpo la cuerpo cuerpo cuerpecito de chava de mujer y ese cuerpo de plomero cuerpo de chava y así de plomero de electricista de electricista y el calle de puta madre y el pinaco vamos a pedir de comer y ahorita les contamos como nos fue nuestra experiencia si bueno chicolas pues venimos aquí al baño de mujer y mi madre se vino a acomodar que el truco lo que pasa es que ahora también vamos a vender huevos huevos medio por si gustan yo traigo la chava medio kilo lo pueden sopesar yo traigo así mira cerradita cerradita oigan pues los baños están súper lujosos aquí en la hacienda wow hay una fuente dentro del baño la limpieza sobre todo y te retocan miren como quedó la cara de esta ok aquí resanan y lástima que aquí no se pudo hacer nada si si se pudo no de verdad de verdad de verdad manita que agarra un cachito de papel y quítate la grasa que traes bien brilloso estás dando charolazo mira traes el charolazo ahí mira y el paño jajaja sobre todo pobres perros oigan creo que ya va a llegar nuestra comida hay que bajar a comer chavas porque así fue y si preguntaron en donde entraron entramos entramos donde están las dos chicas que vienen con el buki rubio ¿alguien puede agarrar para lavarme las manos? no esta no es buena para nada para ni para maquillarse no pues no se va a lavar las manos de mujer el caballero el cuerpo de una verdadera chava ajá 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 mi cinturita que parece que todo se es parasita ajá 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 ella en vez de mi cinturita es mi pancita que parece que no me des parasitando ajá ajá eres perra pero yo como quiera con un vermont se me quita pero ahí está el embarazo que ella tiene secundaria y preparatoria ahí en su panza que ajá bueno chicas pues nos acaba de llegar nuestro pedidito de mujer yo me pedí unas no yo traigo micrófono mami ajá yo me pedí una orden muy nice de hecho me dijeron que tuvieron que de canibalismo ajá este me pedí unos tacos de cochinita la verdad es que me dijeron que la cochina murió escuchando Mozart y que por eso cuesta tres mil el taco ajá 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 te lo juro bebe de... de ella llevan nueve mil baros mas... mas no coca pero... mas mi coca... mi coca es la ultima del desierto pero ella como es chava fit pidio coca light claro claro no yo pedí un vaso con agua para que así ya se rebaje y ya está ya no lo alcanzaba para la bebida En el baño Ay, pues pedí un poquito de la panza de boquetona Para no perder la costumbre O sea, ¿qué? Corteza de cerdo Pobrecita, pobrecita Bañada en frijolitos Yo me pedí unas en frijoladations En salsa cuauhtémoc O sea, salsa de frijol El frijol fue plantado en Suiza El frijol es suizo ¿Y qué es el topping, bebé? Y el top El topping es este producto Lácteo Nuestros vasos no son de plástico Son de cristal, cristal pulido Con un toque De diamante, sí ¿Qué? Esto está cubierto con platino Claro Pidaña Pidaña por dos Qué bonita boquita Qué bonita se te ve la boca Se te ve bien finita la cara Pero si somos pirañas Porque traemos a la ballena esta Un atacarse Pobrecita Desde que nos estábamos arreglando Está de líos Ni modo que uno no se las devuelva Ni modo que te la vas a dejar De ir viva Nada Se han dado con todo desde la mañana Y acá dice señor Caballero Caballera Caballera guardia de silencio Caballero Caballo Que grabaron el video y le pusieran Caballero rubio se pelearan en la hacienda del señor Toño Delicioso Pidaña ¿Valen la pena los 3 mil pesos que te estás comiendo? No Pero El prestigio de venir a comer aquí Lo vale Porque como quiera yo voy a tener mi foto en Instagram Aunque esté feo Pero yo como Hizo mi foto en Instagram Y lo sabes Porque ya la van a poner a lavar los trastes Mira como quiera Yo voy a decir Ahorita vengo voy al baño Y me voy a echar a correr Ya ves que puedes con tus rodillas pareja No sé Luego en el caminado Que traes de Carmen Salinas En aventurera No yo soy Nurka Marco Vemos Vemos El código de vestimenta es la seguridad Yo estoy probando mis emprijoladas y la verdad es que sazón les voy a dar un 8 Servicio le voy a dar al mesero 10 porque me pide mi número ahí arriba Vemos depende del servicio en el baño Es que de veros ni dijo A ver si le marco Y está disponible para ponerme mi Mi televisión Ampor cable Te quiero mucho Pero si tú tienes cuerpo de cargadora de la central de abajo Por eso a él no se le ofrece una cargadora O de carnicera la verdad A ver es que si quieres que a él le ponga el cabelo A ella Le ponga el cable de luz Tú vas a hacer la mudanza pero en tu lombo Cara En qué país tú triunfarías Yo creo que en Asia Yo creo que triunfaría No porque le gustan las delgadas Pero también las que no tienen No tengan tanto como guacal O sea las guacalonas tampoco las Las guacalonas Las guacalonas Mami Y lo sabes porque sabes de mujer De mujer Ya porque tú luego te ves Pinche ¿Cómo se llamaba? Ay no sé porque no me puedo recordar el nombre de este luchador Cabellano siga comiendo No Casandro luchador Casandro El luchador Saca desde el celular y pone Casandro para decirlo Mira pinche Casandro Pidaña 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 Pidañota Esto es un ambiente sano Todo es bufesano Nadie está atacando Nadie es víctima de nadie Ahora dos segundos en vivo llorando Caballero Caballero se nota Caballero se nota Caballero despotrica Caballero despotrica Por esa mente sobre sus amigas Sobre sus otros dos amigos caballeros La verdad detrás del mito en el video La verdad detrás del caballero Pobrecitos Se te ve muy bonita el paño La sombra oscura De tus ojos Es condur no español Oye que condur traes a este La más alta de vender quecas Y se te hace bebé Pues vamos saliendo de la hacienda Y como comieron chicas La verdad muy bien Increíble Valieron la pena los 9 mil pesos que gasté Valieron la pena Siento que me parezco a Pamela Anderson ahorita La verdad Pero ya tenemos para conseguir para la siguiente comidita Recuerde que si nos ven vendiendo dulces Es porque aquí nos desfalcamos la verdad Claro Porque alguien ya consiguió el dueño de los terrenos Y los ames perfectamente Es que me dijo un tipo Pero obviamente no le di mi número Todo lo que toca a la luz Me dijo que tenía negocios Y yo ah que bueno Que yo esperaba que le diera mi número Porque así pues no Pues no Si me hubiera dicho a mí a lo mejor yo sí aceptaba No pues si eres muy agarrada No eres muy agarrada La agarrada de México Eres la agarrada de México Por eso se te conoce así Es la agarrada Y bueno pues Ahora les pedimos que compartan este video Recuerden que esta es una temporada Sí Esta es una temporada de 10 capítulos Y ya se integra la mamá de esta casa Que es Ximena Madrigal El rostro El rostro de esta casa De esta casa Y pues nos vemos en la siguiente Les mandamos fuertes besos y abrazos Y en la siguiente aventura nos vemos Síganos en nuestras redes Y no se olviden de compartir Por favor compartanlo Si no lo comparten Ya no vamos a hacer esto Bueno Nadie lo compartió Nadie lo compartió Bueno besitos y abrazos Bye Chao Ninel, Conda y Carmelita saliendo La reencarnación La reencarnación Perra